Vaquero, loco, 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 loco. Quisiera volverte a ver, vuelve e invítame pa' allá Morenita de bate, me gustó verte bailar Quisiera volverte a ver, vuelve e invítame pa' allá Recuerdo esa tarde, en medio del gaja Llevaba pañuelos en la frente, su falda colorada Era ella la haitiana, más bella del lugar Y estoy convencido que por ella quiero visitar un altar Volver al bate, a verla bailar Moviendo la cintura, la negra es el diablo, me puso a sudar Volver al bate, a verla bailar Tiene melao como azúcar treta de cañavera Morenita de bate, me gustó verte bailar Quisiera volverte a ver, vuelve e invítame pa' allá Morenita de bate, me gustó verte bailar Quisiera volverte a ver, vuelve e invítame pa' allá Yo quisiera abrazarte, yo quisiera mirarte a besarte En la noche mira apretarte, me bailemos hasta que te canses Yo te pienso constante, en la noche no puedo acostarte Sin pensar que yo quiero tocarte, yo quisiera invitarte Te llevo del bate para la ciudad Dime si quieres volar, nadie no puede alcanzar Te llevo del bate para la ciudad Un sueño puedo crear, una tata te quiero amar Oh 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 Me gustó verte bailar, quisiera volverte a ver, vuelve invítame pa' allá, morenita debate, me gustó verte bailar, quisiera volverte a ver, vuelve invítame pa' allá. Colombia, Colombia, stand up!